de la mañana, 43 minutos, hora de hablar de café, de tomar café, de hablar con un hombre muy querido para esta casa periodística, que es don Álvaro Jaramillo Guzmán, que es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Departamento de Antioquia. Doctor Álvaro, bienvenido a su casa. Juan Carlos, muchas gracias a ti, Andrea, y por supuesto por brindarme en este café tan especial, esta infusión en café. ¿Me gustó? Sí, muchas gracias. La sabe preparar, Juan, muy buena. Espero no decepcionarlo, doctor, que este es un buen catador de café. Muchas gracias. Pero primero, que es la conversación en Antioquia, que será conversación hoy en todo el día, Andrea, todo el día será al llegar a la oficina, al trabajo, al colegio, ¿sentiste el temblor? Doctor Álvaro, ¿sintió el temblor? Muy fuerte. Sí. Y ustedes me actualizaron hoy a primera hora, precisamente diciendo que el epicentro fue en Bello, en el municipio de Bello. Yo lo sentí en el poblado. En todas partes se sintió aquí. Doctor Álvaro, y también es un temblor para utilizar hoy la analogía del día, lo que está pasando con los caficultores, indudablemente, todas las personas que nos vienen en las regiones cafeteras de Antioquia, sabemos que Antioquia es un departamento caficultor, que muchas familias viven hoy de este café, de producir uno de los mejores cafés del mundo. Pero la pregunta inicial es, ¿hay crisis, doctor Álvaro, en el sector cafetero, en esas familias cafeteras de Antioquia? Sí, Juan Carlos, sí hay crisis. Y hay crisis porque se nos juntan varias situaciones y varios factores. Mire, el tema de precios. El tema de precios, estamos con un precio que ayer fue la carga de café de 125 kilogramos de millón 426 mil pesos, y ese millón 426 mil pesos ya ronda lo que son los costos de un caficultor, o sea que realmente sale en punto de equilibrio. Es muy seguro que los caficultores muy pequeños, con su mano de obra familiar, puedan sacar de allí algún excedente, pero no excedente que tampoco es significativo. Entonces, es la primera gran crisis. La segunda gran crisis o elemento que suma a esa crisis es, y ya lo decía Andrea, veníamos primero de un fenómeno de niña de casi tres años, que restringió, dijéramos, esa producción que en promedio, en promedio en Antioquia la disminuye por ahí en un 30%, pero que hay caficultores que con ustedes lo habíamos compartido en visitas anteriores que le podía llegar a un 50 y hasta un 60% la disminución a unos productores. Esta mitaca que conocemos nosotros, otra biesa que hay ahora, que puede ser del orden del 30% de la producción del departamento, que normalmente podía llegar a rimar a ser del orden de 900 o un millón de sacos de 60 kilos, la estamos estimando por ahí en unos 500 mil sacos, o sea que se nos viene más o menos a la mitad. Vamos a ser positivos y si el niño en este momento nos está estresando las plantas y las hace florecer de una manera espectacular, en ese sentido sí unas fotos de nuestros caficultores de unas plantas altamente florecidas que nos permiten por lo menos guardar siempre esa esperanza de que en el segundo semestre esa cosecha del 70% sea por lo menos de un millón 200 mil sacos de 60 kilogramos, si es de un millón 200 mil sacos por lo menos que recuperemos producción, que sumado con los 500 mil podríamos estar hablando de un millón 700, pero vamos a perder frente a esa participación de nosotros que superaba los 2 millones 200 mil sacos de 60 kilogramos, que también se conversa con la pérdida que ha venido teniendo el país, recuerden que nosotros veníamos hace unos tres años de, vamos a redondear cifras, de tener una producción nacional de 14 millones y ya estamos hablando de poco más de 11 millones de sacos de café, pierde el país cafetero participación en el contexto mundial y pierde también Antioquia cafetera por supuesto dentro del orden nacional, entonces por eso cuando se conjuga eso es que nosotros podemos hablar de que realmente hay una crisis que nos está tocando mucho más a Antioquia que a otras regiones cafeteras del país. Director, y a eso le sumamos y que usted nos explique por favor por qué tantos municipios en Antioquia se quedaron sin los incentivos, ¿qué pasó ahí? Andrea, salieron dos tipos de incentivos, uno siempre tiene que ser agradecido con los incentivos y con los gobiernos cuando lo dan, pero el hecho de que seamos agradecidos no puede dejar uno de observar y ver allí que ocurre, miren, primero terminando el año pasado el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura hizo el que se conoce como ICR, incentivo a la capitalización rural, 35 mil millones de pesos, ese incentivo lo otorgó para pequeños caficultores, en realidad la mayoría de nuestros caficultores son pequeños, decimos que el 67 por ciento tienen menos de una hectárea, pero hay que recordar que también está compuesto el gremio y los caficultores por medianos y grandes y los medianos y grandes producen en Colombia el 40 por ciento del café y generalmente son los que generan empleo en los pequeños, porque el pequeño produce en su tierra y le queda algún espacio para trabajar y presta su mano de obra también al mediano y al grande, entonces normalmente este gobierno le respetamos, se focaliza en el pequeño, pero el mediano también necesita un incentivo, lo que nosotros le pedimos y le recomendamos al gobierno es que está bien que el incentivo lo haga diferencial, por ejemplo ese ICR para el pequeño ha sido del 30 por ciento, es decir, él reembolsa el 70 por ciento del crédito que le dan para capitalización rural y el 30 por ciento es con lo que le ayudan, pero entonces recomendación al gobierno, ayúdele al mediano y al grande y ayúdele con un 20, con un 10 por ciento, porque incluso los caficultores ven que de alguna manera los dividen cuando solamente se le da al pequeño. Salió para este año lo que se conoce como el FAIA, el FAIA es para el sector agropecuario en general, vuelve el agradecimiento al gobierno nacional y separa una plata especial para lo que llaman el FAIA café, o sea una plata, un fondo para acceso a insumos agropecuarios solamente para cafeteros, vuelve y lo focaliza única y exclusivamente en el pequeño y lo da para aquellos municipios y ahí entonces compartido con tema de gobiernos municipales para los municipios que declararon con el fenómeno de la niña una emergencia. Entonces, los 94 municipios cafeteros con seguridad que los tuvimos afectados por el fenómeno de la niña, ¿qué municipio antioqueño de los 125 no padecieron el fenómeno de la niña? Pero solamente encontramos cinco municipios, como lo digo yo antioqueñamente, que levantaron la mano y dijeron aquí nos afectó el fenómeno de la niña, porque eso lo tienen que decretar los alcaldes y nos tiene que convalidar unos consejos de emergencia. Entonces, solamente cinco municipios lo decretaron, como solamente cinco municipios lo decretaron en Antioquia, solamente cinco municipios de 94 municipios cafeteros van a tener apoyo del FAIA cafetero. Tuvimos una reunión esta semana con representantes del Ministerio de Agricultura, ustedes acaban de presentar una nota con el presidente de la ADR, Luis Alberto Higuera, ellos dicen que el gobierno no va a revisar eso con cifras del IDEAM y que desde Bogotá, desde el Ministerio, van a ampliar no solamente para Antioquia, sino para el país en general, a cobijar otros municipios. Y también vuelve el pedido nuestro con ellos en esa mesa de trabajo y es, miren, piensen que es que los medianos y los grandes también los afectó el fenómeno de la niña. Con un gran invitado de ese tema del café, de los caficultores, es que, miren, 94 municipios de Antioquia, los 125 son caficultores. Entonces, esta realidad nos toca a todos. Hablamos de los insumos, hablamos de los subsidios del gobierno que estarán hablando, pero hay un tema, doctor, que es lo de la cooperativa, esa cooperativa de Andes, esos caficultores que todos los días nos ven, que dicen qué va a pasar con mi platica, qué va a pasar con la cooperativa, qué va a pasar con el interventor, qué va a pasar, cuál es el papel del comité. ¿Qué podemos decirle, mi doctor? Juan, 3.900 familias que todavía esperan en esa zona de Andes, hablamos de Andes porque es el nombre de nuestra cooperativa que allá nació, pero que son familias de Andes, de Betania, de Ciudad Bolívar, de Jardín y de Hispania, 3.900 familias que tienen perdidos, que tienen embolatados los aportes, pero a los cuales siempre les hemos manifestado que guardemos la esperanza de que se recupere, como accionistas, llamémoslo así, asociados que son, obviamente que se dice que si no recuperamos la cooperativa, siempre el asociado, siempre el dueño de una empresa será el último en salir y casi siempre en toda pérdida, en toda debacle de una empresa, no logra llegarse hasta recuperar sus aportes. Pero si se hace un trabajo juicioso y se pudiera recuperar la cooperativa, que es siempre la esperanza y el trabajo de la Federación de Cafeteros, podríamos lograrlo. Realmente, debo decirlo con tristeza que hasta hoy el trabajo del liquidador, que si bien lo ha manifestado, que no quiere liquidar la cooperativa sino recuperarla, no ha sido un trabajo serio porque no ha sido un trabajo de presentar un plan de recuperación, no conocemos un plan de recuperación. El viernes de la semana pasada realizamos la tercera mesa técnica, afortunadamente acompañada hoy en día por la Contraloría General de la República, por la Procuraduría General y por la Superintendencia de Economía Solidaria, donde llegó esta doctora María José como Superintendente de Economía Solidaria y ha hecho manifiesto en nombre del gobierno que quieren contribuir no solamente a los problemas de la cooperativa de antes en liquidación, sino que recuerden que el grupo general de las cooperativas de caficultores en el país por los temas de lo que fueron las ventas de café a futuro, atraviesan también dificultades que los vienen subsanando. El tema de antes es porque es un tema crítico general, que no fueron los futuros propiamente, los futuros acaban de arrimarla a ella a una situación difícil, pero que estriban fue en las situaciones de esas operaciones no adecuadas realizadas por su gerente en su época. Entonces, mientras que no se tenga un plan serio, un plan de reestructuración que no hemos podido conocer, mientras que no se atienda con responsabilidad ese asunto, no se va a poder recuperar esa cooperativa. Entonces, es importante que ya teniendo en la mesa a la Superintendencia de Economía Solidaria, la Contraloría y la Procuraduría, ellos realmente me parece que deben tomar cartas en el asunto y puedan, como en ese arbitraje al que se les invitó, determinar qué es lo que vamos a tener que hacer ahí. Hoy hay una reunión convocada por el liquidador de acreedores. La banca no ha recibido tampoco ninguna solución estructural de cómo sería su trabajo con ellos. Recordemos que además de unos bancos importantes que están allí, también hay unas cooperativas financieras, unas cooperativas financieras que fueron golpeadas muy duro, detrás de ellos unos asociados que en unos años sus excedentes se fregaron también. Entonces, es un grupo cooperativo de asociados muy golpeados, no solamente esta cooperativa de cafecultores. Entonces, yo creo que realmente me parece que deben ser una Superintendencia de Economía Solidaria la que debe tomar cartas directamente en el asunto. Lo tiene a través de un liquidador, pero si no nos están funcionando los temas, debería ser la señora Superintendente la que se apersone de una situación de estas y dirima lo que allí está pasando realmente. Entonces, ¿ya no tiene más plazos el liquidador? El liquidador todavía está en sus funciones. Los liquidadores normalmente, Andrea, tienen unos tiempos y unos plazos. Yo tengo entendido que el plazo de este liquidador está pendiente de una renovación. Sería un buen momento para que la señora Superintendente mirara si sí es la persona adecuada que tiene porque ya han pasado tal vez unos dos años de este liquidador en que ni ha liquidado que fue la orden que tuvo. Y me parecía muy especial cuando dijo no quiero liquidar, quiero recuperar, pero entonces también hay que preguntarle qué han pasado en dos años y no se ha recuperado nada. Es que usted, que es un hombre que ha sido siempre muy diplomático, es que ya me llama, se prende la alarma cuando usted dice el liquidador, y le anoté la palabra exacta, no ha hecho un trabajo serio. Y eso implica que hay dos tareas. Una, que la jefe de él, que la señora Superintendente lo remueva, nombre un nuevo liquidador o se tome una decisión de fondo sobre la cooperativa, que legalmente no es otra más que la liquidador. Y pues llevarla para el estado legal en que está ahora, se supone que tiene que haber un dato de concurrencia de oferentes, pero si no concurren los bancos y los principales acreedores no va a haber nunca un acuerdo. Sí, señor. Y los bancos han concurrido, los acreedores han concurrido. Sí, pero no hay medias. Lo que pasa es que no ha habido un plan que presente el liquidador serio y responsable que muestre la reestructuración para que la banca y nosotros podamos entrar a un acuerdo y firmar. Incluso los bancos han sido muy claros en decir, si la Federación Nacional de Cafeteros, en nombre del Fondo Nacional del Café, porque valga decirle que a la federación no se le debe plata, lo que debe la cooperativa es al Fondo Nacional del Café unos contratos de futuro y un grupo de caficultores, un grupo de caficultores le debe a su vez a la cooperativa unos futuros que está estimado en que pueden ser alrededor de unos 600 o 700 caficultores, que muchos de ellos son asociados a la cooperativa, no todos tampoco son asociados. Esos caficultores los tiene demandados el liquidador y los tiene embargados y la presión del liquidador ha sido sobre esos caficultores embargados y demandados, esos son sobre los que presiona sobre la federación como gremio para buscar una solución con la federación y entonces los tiene demandados y embargados y esa es la presión sobre la federación y la federación tiene que tener el cuidado de que son recursos públicos del Fondo Nacional del Café y por eso pedimos la concurrencia de la Contraduría y la Procuraduría, porque sí podemos claramente llegar a un acuerdo con el liquidador donde las acreencias que se deban al Fondo Nacional del Café, que son recursos públicos, puedan ser en un momento determinado, como lo pueden hacer los bancos, una adacción en pago o una disminución de un recurso. O una cartera castigada. Una cartera castigada para el Fondo Nacional del Café, pero siendo recursos públicos, aquí que tuvimos con ustedes al doctor Germán Bajo, es al que le va a tocar decir, bueno, si usted nos debe X plata, págueme la mitad, pero como son recursos públicos, tienen que estar convalidados por un ente de control, si no quiere acompañarse y que le tengamos que mandar unos cigarrillos a alguna parte. Doctor Álvaro, a propósito de lo que usted menciona, de esas intervenciones de parte del gobierno, ¿cómo va esa relación con el gobierno nacional, que en un principio estaba un poco compleja, por declaraciones del presidente Gustavo Petro? Andrea, como el Comité Nacional lo integran cuatro ministros, el ministro de Hacienda que lo preside, la ministra de Agricultura, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, el director de Planeación, ahí seguimos teniendo la mejor relación, ahí se siguen acordando políticas, ahí se siguen realizando programas, los programas que hablábamos ahora, no serán a veces como uno quisiera que sean los programas, pero se logra y se trazan proyectos, lo que comentábamos ahora, la venida del Ministerio de Antioquia, una reunión al Comité Departamental, del presidente de la ADR. Con estos altos funcionarios del gobierno se sigue teniendo muy buena relación, no ha sido así posible todavía que el presidente acepte la invitación de nuestro gerente a que lo reciba para tomarnos en un café, la invitación del gerente al señor presidente a que vaya a un comité nacional, esa distancia sigue estando allí porque no ha querido el señor presidente acceder a esas invitaciones, a ese diálogo con el gerente general de la federación, pero con los ministros se sigue trazando la política económica cafetera en el Comité Nacional de Cafeteros. Doctor Álvaro, pero no puedo dejarlo ir sin el tema que yo siempre le pregunto sobre esos cafés que hay veces están por fuera de los precios internacionales, esos antioqueños que le han apostado a unos cafés de origen, a unos cafés que tienen todo el acompañamiento de ustedes a través de la cooperativa, pero que son esfuerzos solos, son esfuerzos que van saliendo y que a pesar de las inclemencias, digamos, de los precios del café, estos cafés de origen, esos cafés que son por fuera del vaivén de los precios del mercado, hoy pueden tener una buena salida. Sí, la siguen teniendo. Qué alegría me daba la semana pasada corroborar, por ejemplo, de alguna de estas caficultoras nuestras que fue de las primeras ganadoras de una tasa de la excelencia. Que en este momento ya tiene una tienda especial a la que vende toda su producción, vendiéndola ya en cuatro dólares con sesenta. La libra. La libra. Imagínense. Recordemos que ayer estaba a 1.83, digamos pues 1.95 con los 12 centavos de dólar de prima de café por el café colombiano. Recordemos que ese es otro tema interesante. Que los cafés suaves colombianos ayer se cotizaron a 1.83 en la bolsa de commodities de Nueva York, pero por el café colombiano 12 centavos más de prima. Pero hay que subir ahí. Sí, y entonces el doctor Germán Bahamón nos insiste entonces que desde este año se la metamos muy duro a las centrales de beneficio de café cereza. Normalmente el caficultor beneficia él solo y hablábamos de pequeños caficultores, entonces beneficia una porción muy pequeña y al beneficiarla cada taza de café va a ser diferente. Y lograr nosotros que muchos caficultores pequeños saquen una buena taza, así lo hacen hoy en día, pero los compradores van a necesitar de una buena tasa cantidades mayores. Por eso lo importante de centrales de beneficio de café cereza y ahí miren las potencialidades de una cooperativa como la de Andes. La cooperativa de Andes se daba el lujo de tener tres centrales de beneficio de café cereza. La que hoy está todavía en Andes, que el liquidador se la vendió a Nestlé, ahí está todavía operando y quedan aún todavía dos de los asociados en el proceso de liquidación, que es la que está en Farallones, en Ciudad Bolívar, que esa la hicieron con un aporte de recursos de Colcafé. El café Matiz, que se toma esa marca de café Matiz, es de caficultores de Farallones, es de ahí. Eso es lo que hay que hacer con una central de beneficio. Miren, Colcafé, ¿por qué le aportó a la cooperativa de Andes? Porque dijo, me gustó la taza de café de esos caficultores de Ciudad Bolívar, pero la gran mayoría son pequeños caficultores en Farallones, de recoger a copiar una cantidad de café ahí y de ahí sacó Colcafé una marca y les pagaba un plus, un adicional por ese café. Los caficultores dejaron de beneficiar ese café, tuvieron más tiempo para estar con sus familias, entregaron proporcionalmente ese café en un precio mucho mejor, recibiendo un beneficio. Y las bondades ambientales, garantizamos que esa pulpa y ese musílago no vayan a ir a unas quebradas, garantizar que se procese allí esa pulpa y ese musílago y lo podamos llevar hacia un insumo orgánico en materia de precisamente de un abono orgánico, transformarlo en entes centrales de beneficio donde el caficultor lleva el café en cereza y de una vez de vuelta para la casa se pueda llevar un abono orgánico. Entonces, ahí vamos a poder tener entonces, conectar una compra de café en el exterior en mayor cantidad, con una tasa y una consistencia de una tasa de pequeños caficultores y ojalá con precios como los que estamos hablando de tres, cuatro dólares, cuando el mercado siempre nos va a fluctuar entre uno y dos dólares en la bolsa de commodities de Nueva York. Excelente tema, ¿no? Excelente siempre, él es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, Álvaro Jaramillo Guzmán. Doctor Álvaro, qué alegría haberlo tenido acá, muchas gracias siempre por venir a contarnos esas noticias y todo lo que tiene que ver con el sector cafetero. Andrea, Juan Carlos, muchas gracias. Sé que hay crisis, pero sé que los caficultores y el gremio están a su lado para salir siempre de las crisis. Es cíclico, la economía es cíclica en sus crisis, el gremio hace parte de la economía cafetera antioqueña y nacional y estamos ahí siempre con las esperanzas puestas y con el trabajo dispuesto. Así es, y lo cierto es que ningún sector de la economía escapa a esa crisis. Siete de la mañana, once minutos. Hacemos una pausa, presentamos los avances para esta segunda. ¡Gracias! ¡Gracias!